Agüita helada, buen chico de cerro, pasea Te vi corriendo el otro día en el mercado y un bolso se te pegó Ibas corriendo cual venado, te miré desesperado Y la suerte te falló Algunos dicen que no te gusta el trabajo y que la droga es tu afición Ellos no saben que tan triste está tu alma que este mundo traicionó Y ahora nos mete en el cuento que te has vuelto peligroso Que sos un perro rabioso y aprueban tu ejecución Y te llovieron las patadas, golpes bajos y pedradas Todo el mundo se chequeaba por culpa de algún reloj No sueña, va arrebatando Traigo miedo y se aventó No sueña, es tigre y luchando Él no es fruto del amor Y ahora preso y amargado en esa cárcel de hacia el cielo en oración Oh señor, que es lo que pasa, no permitas para siempre La pobreza y el dolor Y sueñas, perro encerrado Tragó miedo y cayó Y sueñas, iré luchando Y a la vida lo golpeó Se sueña, libre en la calle La desdicha, la desdicha lo atrapó Y sueña, iré golpeado No hubo barco y lloró Come el fruto con dolor Y vas corriente el otro día 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 Gracias por ver el video.